Hola que tal gente, sean bienvenidos a este canal. ¿Se acerca el fin de Dreamly Soccer? ¿DLS 22 tiene que mejorar urgentemente? El día de hoy hablaremos de un tema un tanto polémico, así que quédate hasta el final, para que puedas entender. Espero que le guste mucho este video, que me apoyen con su like, y suscripción en caso no lo estén. Sin más que decir, comencemos. ¿Sabías que OneFootball, es la mejor aplicación del deporte rey, ya que en ella encontrarás información completa a nivel mundial? Todos los meses están adquiriendo nuevos derechos de transmisión de ligas internacionales. Encontrarás noticias sobre los fichajes de mitad de temporada confirmados. Además la aplicación te notifica cuando pasa algo importante, y así no te perderás de nada. El link de descarga está en la primera línea de la descripción, y lo mejor de todo es que es totalmente gratis, si, lo escuchaste bien es totalmente gratis. Hace poco salió una beta de un juego llamado Fútbol Legendario, en él vienen varias novedades muy buenas, como mejores rostros, fotografías de grandes jugadores, mejores tácticas, y más, esto comparado con el DLS 22. A lo que voy con esto, es que muchos decían, que con la salida de estos juegos, Dreamly Soccer 2022, va a desaparecer, va a morir, porque muchos se van a cambiar a otros juegos. Y pues yo no lo creo así, no creo que con la salida de nuevos juegos la comunidad de DLS desaparezca. Para ejemplo, un botón. Desde que el Dreamly Soccer es algo famoso, es decir del DLS 2016, han salido una gran cantidad de juegos muy buenos, algunos con novedades exclusivas, e incluso otros con narración en español. ¿Y qué ha pasado con el DLS? Pues se han mantenido en vigencia hasta el día de hoy. Claro está, que con estas novedades, le tenemos que exigir a First Touch Games, muchas mejoras para nuestro juego favorito. Aunque conocemos que la creadora de DLS es una empresa pequeña, siempre existen ideas de nosotros los usuarios muy buenas para mejorar el juego. Comenta que opción viable te gustaría ver en el DLS 22. Así que gente no se alarmen, DLS no va a desaparecer, como lo aseguraban muchos. Pero lo que si pasará es que tiene que mejorar para que pueda mantener su título como mejor juego de fútbol de móviles. Si quieren conocer que día probablemente saldrá la próxima actualización del DLS, da click aquí. Sin más que decir. Me despido. Excelente día. Adiós.